Bueno, antes de comenzar con el video vamos a pasar a comentar que YouTube anda mal No es novedad, no, no es novedad Lucho Bueno, aparte de darle de suscribirse que obviamente que ya lo tendrías que haber hecho hace mucho rato Le vas a tener que dar a la campanita porque a partir de hace unos días Parece que si no tenés la campanita activada no te llega ninguna notificación Así que rápidamente le damos comienzo al video Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca que se escapó de tus labios Ah, ya arrancaste con la terapia, ¿no? Tengo pronta la terapia, chiqui, quiero que lo sepas Vos canta conmigo Ah, pero subíte que no escucho nada Ah, ya ¿Ahí? Sí, ahí va Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza Sí, 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 dice algo así Ahí va, sí Sí, sí, sí ¿A dónde va, chiqui? Anda a cagar en la misión que yo voy a mi coso de... ¿A tú qué? Lo que pasa que si nosotros le hacemos... le jodemos la misión... ¡Bumba! Se cagué en la misión igual ¡Petero! Me la jugué porque fui con el auto ¡Nada, le mató a Dayana! ¡No te metas con mi amiga! La verdad es que te mate Dayana y el down ese ¿Dónde estás, chiqui? Siempre me metés en quilombo ¿A mí? Y resulta que te va... No, vos buscaste quilombo Yo no hice nada, yo me porté bien ¡Yo no busqué quilombo! Vos sos el que le quisiste cagar la misión al pito No, no se la quise cagar, se la cagué ¿A vos te pensás que yo...? ¿Vos sabés de dónde vengo yo, chiqui? Nada más fui a Monki ¿A vos te piensas que yo le tengo miedo a un par? De la cruz de monstres, venís vos Soy más bueno Soy más bueno Delefactor C-N-T Chiqui, negro, tonto ¿Eh? ¡No! ¡No, se puso el Osiris! ¡Te juro que puse el Osiris! ¡Me puso el T-20! ¡No! ¡Ah, no! ¡Me cagó la carrera yo! Si me aparece el T-20 y se instalo el Arca ¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Estamos en una nueva carrera de GTA V Online Y estoy con Lucho de Tutoriales.1 Y... No sé si querés... ¡Dale! Que quiero saber si me eligió bien el auto ¡La puta madre! ¡No! ¡Qué falso! ¿De vuelta? ¡Otra vez! Pará, pará, pará Voy a explicar Hace rato con Lucho Estábamos jugando esta carrera Pará, no salgas Y en este carrero tenés que elegir Los Osiris de vuelta Pará ¿Qué vas a hacer? Dame tu auto y... Y salí Porque se puede hacer solo con Osir Y me voy a pasar yo para que la gente sepa Como me llamo No se te ocurra cagarla porque no voy a bajar de allá arriba ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora sí! ¡Ah, qué bueno que estaba! Estaba zarpada la carrera Pero no, no llegué yo acá Con el T20 ¡No se está automático! ¡Ah! ¡Está jodido! ¡No! ¡Ay! ¡Lo aplasté de pedo! No agarré el punto ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No agarré el punto de la ringa! ¿Pero por qué no te agarró? ¡Pues sí! ¡Se hace todo automático! ¡Ah! ¡Qué chiste tiene esta carrera! Sí, pero pasé muy rápido Para pasar el punto de arriba ¡Agarralo! ¡Ahí lo agarré! Podría de esperarme, ¿no? ¿Viste así como yo te presté el auto? ¿Viste? Y cuando me deje frenar ¡Te espero! Acá en esta plataforma Cuando me deje frenar, boludo ¡Ay! ¡Casi exploto! ¡Te espero acá! ¡A la mierda! ¡Qué buena que está la parte Que te metés al tubo Y hay un pedazo de encacho de piedra ahí, boludo Encacho de piedra, es cierto ¡Uuuh! ¡Mirá todo lo que hay que hacer ahora! ¡Esa monito! ¡Carajo, viejo! ¡No más peludo, eh! ¡Ahí viene el chiqui! ¡Ahora explota o me cago de la risa si explotaba! ¡No! Eh, tratá de no te agarra Porque... ¡No, no, no, no! ¡Soy muy atrás tuyo! ¡No! ¡No! ¡Qué game! ¡No! A ver si lo puedo hacer con el T20 ¡Para! No agarra el punto, yo, Lucho Puedo respawnear, boludo ¡Para, para! ¡No, no, no! Dejame ver si lo puedo hacer con el T20 Porque viste que yo soy medio pro, ¿no? Soy medio pro, ¿no? ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ah! ¡A ver! Esta parte era fácil Pero el tema... ¡Sí! ¡Sí! Lo pude agarrar ¡Esperame, esperame! ¡Para, para! ¡No! ¡Para que seguí de largo! Lo agarré de pedo, boludo Ahí voy yo Entonces no necesitas por ahora Eh, para que creo que... No, mirá Es que por acá, por el hueco que te vas a meter Entra justito el T20 No, acá no paso ni a pal A ver... ¡Ay! Agarré punto justo Esto es carnet con ayuditas Nos actuamos mutuamente Voy para ahí Voy para ahí Eh... Chiqui Voy para ahí ¡No a la luz! ¡No a la luz! ¡No! ¡No! ¡Me pasé! ¡Mierda! Voy ¡No! ¡Voy! ¡Creo! ¡No, no, no, no! ¡Emergencia! ¡Me duele la vesícula! ¡Control! ¿Qué haces? ¡Llego! ¡Chiqui! ¡Llego! ¡Plataforma! ¡Agarré el punto! ¡El punto! ¡Vamos! ¡Viene ahí, curia! A ver ahora A ver ahora Eh... ¡Uh! Vale, te sigo esperando Bien, esta parte bien Es la rígima la carrera, eh Sí, muy bien Vamos Soy el más mejor, bolus Más mejor ¡No! ¡Se me controlo el auto, boluz! Ahí te lo endereces ¡Eh! ¡Uh! ¡Anghá! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Dale, dale Vamos Mira, por tan pozo Por querer chocarte, bolu Te chocaste Sí Me rompí todos los dientes Más mejor Qué lástima sería que alguien Y no te preste el auto y te asesien dos vueltas Jajajaja Y reíte vos, jordo No pasalo con el T20s que tenés No, la primer parte no la pasa ni a Pablo Va No sé, tú por esa parte necesitas Si, porque la otra, o sea cuesta Igual, pasa que Soy el puto amo No, prestame el auto acá Porque es al pelo, es al pelo acá Sé que no le voy a pasar Pensé que me atropellaba Que manco de mierda Te metí a 800 tibes y no moriste Que tramposo Yo que tramposo No, ¿por qué? Yo tramposo Me caga Tino Y yo soy el tramposo Ahora no te espero nada, puto No, ojalá que te hagas miedo No En realidad Frené porque yo digo, ahora me explota el auto Y cagué Mirá que belleza Mirá que calitué Ya, ya Frená, frená, frená Agarra el punto No, no, no No lo agarré de vuelta No, no No, la pared esta de madera Se rompe ¿Caíste? No, pará que No agarré el punto Pará que primero voy a agarrar el punto Y digo, eh No, agarré el punto ¿Otra vez no agarraste el punto? Pero por qué no Te estoy esperando Pero por qué no No lo enderezás Porque me paso en velocidad Pará Pero yo también me pasé en velocidad Y lo enderecé Admití Soy el puto amo A ver Enderezalo Que gira Cayó de techo aparte Pará ¿Y qué? ¿Las minas que te puse Que no funcionaron? ¿Qué onda? No, papu Chao Hasta luego Igual te vas a quedar En algún lugar te vas a quedar Puto Sí, me la di con el cacho de piedra Sos una basura Me pusiste Mira de proximidad Sabiendo que te puse el auto No, era mentira Era mentira ¿Cómo te vas a poner una coxilla? No, hace mentira Chiqui ¿Cómo voy a hacer eso? Ay, si te toca peor ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Nada, bolu Hice un petardo, bolu Ah No Tomá Tomá No, justo acá Por ti Le saco un par de boludeces Para acá, ¿no? No Creo que caigo de una En la plataforma No, no, no tiremos mina Me parece Uh, caigo Caigo zarpado de una Me parece No No ¿Qué pasó? Pero por nada Le arre Bueno, todos sabemos Que va a ganar Así que Ay Tramposo de mierda No, no, no Yo no soy tramposo Yo te devolví Lo que vos me hiciste No La bola Ojo por Ojo por ojo Diente por diente Papá Sabemos que ganó Más mejor Y fui yo Y me voy a hacer NF por poco Nomás Y todavía Lo estoy pasando Con el auto Que no es Lo siento ¿Te quedan? 10 segundos No, no llego Limpiego No llego por poco Igual Sí No, no llego Me faltan Creo que dos puntos Nada me faltaba Ah, me encanta Terminar primero 18 minutos Todo porque El tonto Se eligió un auto Que no se tenía Que elegir Pero está la prueba Que me elegí El auto Que me elegí No, no, no ¿Qué es la prueba? ¿Qué es la prueba? Mirá, mirá Mirá cómo festejo Mirá A ver Ya Dale 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 Es un loco Re negro Boludo Bye bye